¿Qué quieres de mí? ¿Que te arrastre por mares que jamás visitarás? ¿Que te lleve a los cielos? ¿O dé respuesta a cien preguntas sobre el más allá? ¿Pero qué es lo que esperas de mí? ¿Encontrar el tiempo perdido? ¿Un quiero saber pero no he sabido? ¿O escribir los versos más tristes sin romper a llorar? Contesta, ¿qué encuentras en mí? Infiel lector, tú que me abandonas a cada momento Yo sin mi historia, tú con tu sueño Absorto en el placer de esta aventura imposible Que siempre, y vivo siempre, vuelve a empezar Página 2, ahora los martes a las 7 y media en la 2 Y también los domingos